Bailar A luchar, a luchar, a luchar contra aquellas cosas que nos olvidan A bailar y agradecer al Padre por la creación A bailar y agradecer al Hijo por la salvación A bailar y agradecer al Espíritu Consolador A bailar y agradecer a la Santísima Trinidad Y a renunciar, renunciar, los que están mal en nuestra vida Tolerar, tolerar, tolerar lo pasado de nuestra vida Generar, generar, generar fuentes de vida y de paz Valorar, 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 de sí, de sí, de sí, de sí a la vida A bailar y agradecer al Padre por la creación A bailar y agradecer al Hijo por la salvación A bailar y agradecer al Espíritu Consolador A bailar y agradecer a la Santísima Trinidad A bailar y agradecer al Padre por la creación A bailar y agradecer al Hijo por la salvación